Chimiti, mata que de sona, tira sube sola, buscara y te lo busquera Chimiti, mata que de sona, tira sube sola, buscara y te lo busquera Cabe tuyo, nadie baile, que no te llenaba, sin haber en acá, ir a donde que Chimiti, mata que de sona, tira sube sola, buscara y te lo busquera Chimiti, mata que de sona, tira sube sola, buscara y te lo busquera Y te reza y te vino, código, ROI, buscara y te lo buscara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!